Bueno, hoy es el Día Nacional de las Personas con Talla Baja y nosotros salimos a las calles a preguntarle al Soberano ¿Cómo llama usted a las personas pequeñas de estatura muy bajas y qué sabe de ellas? Con el auspicio de Boliviana de Aviación, presentamos El Soberano ¿Cómo llama usted a las personas de estatura baja? Bajitos, de pequeña estatura ¿Qué sabe de ellos? Que son personas activas de constitución pequeña Tienen el mismo racismo que nosotros, son personas normales, solamente de estatura baja ¿Chiquitos? ¿Por qué? Porque son personas de estatura baja, ¿no? ¿Sabe de ellos? De las personas que son chiquititas, tal vez es por algo hereditario, ¿no? Personas normales, con criterio propio, formación propia y listo, seres humanos al cual uno debe respetar ¿Qué sabe de ellos? Muy poco, ¿no? Muy poco Que no crecen Yo les digo personas pequeñitas nomás Sí ¿Qué sabes de ellas? No, supongo que no han crecido por alguna mala transformación en su embarazo Bajitos, pequeños Sí ¿Qué sabe de ellos? ¿A los pequeños, pequeños genéticamente? Bueno, muy poco Muy poco No conozco mucho de ellos Sé que es un problema genético Que por eso tienen pequeña estatura Pues sí Solo eso, ¿no? Que son personas normales, igual que nosotros Personas, personas de estatura baja serían como para mí, son buena onda, o sea ¿Qué sabes de ellos? Que son buenos y amables, como cualquier persona que oye o pase por aquí Bueno, bajitos, solamente eso, sí ¿Por qué? No, como todo, con los altos, altos, los pequeños bajitos, gorditos, gorditos Por la constitución, por la altura ¿Usted qué sabe de ellos? Por hipótesis, por la genética Auspicio de Boliviana de Aviación Hemos presentado El Soberano Voy a presentar a nuestros invitados especiales Olivia Ojopi, que es la presidenta de la Asociación de las Personas de Talla Baja Bienvenida, Olivia Muy buenas noches, gracias por la invitación Está también con nosotros Alejandra Núñez, Darlene Áñez y Ernesto Méndez Bienvenidos a todos Gracias Bueno, Olivia, es el segundo año que ya celebran este Día Nacional de las Personas de Talla Baja ¿Es Día Mundial o Nacional? Mundial y Nacional Antes sí en Bolivia no se celebraba Hace dos años, bueno, este es el segundo año que se celebra Ya que el 25 de agosto del 2016 se promulgó la ley Entonces el año pasado ya celebramos este año Ya es el segundo año que celebramos O conmemoramos, mejor dicho El Día Mundial de las Personas de Talla Baja Con el fin de promover y sensibilizar Acerca de la inclusión, equidad y el trato preferente Acerca de las personas de Talla Baja Ahora, Darlene ¿Qué cambios se están pidiendo? Más que todo en la población Porque todo puede estar escrito en la norma Todo puede estar escrito en papel, en las leyes Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros los ciudadanos? Buenas, buenas noches Mayormente deberíamos hacer Este... Mayor respeto Merecemos Y más que todo Este... Cuando vamos y solicitamos los trabajos Muchos nos discriminan Y... ¿Usted ha estudiado... ¿En qué trabaja, Lavin? Yo me dedico a ayudar en mi casa, no más En su casa ¿Fue al colegio? ¿Te salió bachiller? No ¿Por qué? Bueno, me falta un año, digamos ¿Pero está en este momento estudiando? Exacto ¿Dónde está? Al año de este ¿Este año no ha estudiado? No ¿No ha podido por tema económico o por qué? Por... Exacto Económico y... Eso Y... Por otra cosa, digamos Por otro problemita Usted sí, Olivia, logró estudiar Y está trabajando muy bien Sí, yo... Este... He estudiado Este... Soy ingeniera comercial Y ahora actualmente estoy trabajando, ¿no? Una de las... También... Las personas de talla baja Sufren de discriminación en la parte de educación Entonces... Al sufrir bullying Este... Al sufrir discriminación Por parte de los profesores Ellos no... Este... Tienen miedo de seguir estudiando Entonces se quedan en su casa Y al final no terminan el colegio, ¿no? Bueno, Olivia, ahora tenemos una amiga que es sordomuda Entonces, que es Alejandra Núñez Que está aquí sentada Para ella debe ser más difícil aún, ¿no? Sí, es un poco complicado Porque ella también tiene... Bueno, aunque ella se haya el modo de... De expresarse De expresarse De... De comunicarse con nosotros Pero ella es una persona bien activa Ella ha estudiado diseño gráfico Este... En operadora, en computadora Entonces ella se ha dado modo Para poder salir y estudiar, ¿no? Una... Un... Algo Una carrera ¿Y actualmente trabaja? Actualmente, este... No, no está trabajando Pero sí, este... Ella siempre ha sido muy activa Ha trabajado también Y bueno, siempre todo... Con el respaldo de su familia Y el valor que ellas le han dado Para que ella, este... Sea una persona así profesional, ¿no? Ernesto, ¿cuál es la importancia Del conocimiento que deben tener los padres En estos temas? Buenas noches, muchas gracias por la invitación Bueno, la importancia Acerca del conocimiento que deben tener los padres Y no solamente ellos Sino la sociedad en general Es que deben recabar información Acerca de nosotros, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos lograr Con las sensibilizaciones Que estamos dando actualmente En las unidades educativas ¿Para qué? Para informar a los padres de familia A los mismos estudiantes De cómo deben tratarnos a nosotros Y también a las personas Con algún tipo de discapacidad Ernesto, ¿estás estudiando? Sí, actualmente estudio Ingeniería comercial Estoy cruzando ya mi segundo año ¿Y cómo te ve en la universidad? Muy bien, muy bien En cuestión de estudios, sí, muy bien En cuestión de... Por ejemplo, el trato que me dan Gracias a Dios, todo bien Siento que ya pasó el momento más difícil Que fue en la etapa del colegio, ¿no? Lo que se refiere a la discriminación El bullying y todo eso ¿Todavía hay personas que te dicen enanito? En las calles, sí Los niños y muchas veces los mismos padres de familia, ¿no? Y obviamente, este no es la denominación correcta En la palabra enanito Sino personas de baja estatura O personas de talla baja ¿Darling, te molesta cuando te llaman así? La verdad, sí Mucho me molesta Y bueno, más que todo Ya no, porque era más antes En el colegio igual me hacían bullying ¿Qué te hacían? Mira a la chiquitita, mira a la chiquitita, me decían Y ahora, más bien, gracias a Dios, ya no Ya no mucho Olivia, es muy importante Darles información a los papás, ¿no? Para que ellos puedan tener hijos Más orgullosos de lo que son Claro, en referente a nosotros Hay que darle todo el amor Valorarlo Ayudarlo, ¿no? Compararlo para que ellos puedan salir adelante Para que ellos puedan estudiar Si tienen algún sueño Apoyarlo en que ellos lo puedan lograr, ¿no? Siempre aconsejándolo a que sean perseverantes Que cumplan sus sueños No solamente para las personas de talla baja Sino para cualquier persona que tenga algún sueño Y, bueno, sobre todo siempre es importante El apoyo de los padres, ¿no? El apoyo de los padres para que uno pueda salir adelante Gracias por haber venido esta noche No mentiras Muchas gracias Gracias, buenas noches